Acerca de por qué no eres atractivo. Y hoy vamos a hablar acerca de esto. Te voy a decir cuál es ese algo que está faltando a pesar de que has estudiado la seducción, has estudiado la atracción, has estudiado las técnicas, has visto más y más videos, has leído muchas cosas y sigues sin aumentar tu valor, sigues sin ser una persona atractiva. Bueno, pues esto tiene todo que ver con algo que nosotros enseñamos. Y como siempre, GS, sabes que vamos adelantados en todo. Y esto no es la excepción. Tu masculinidad es esa pieza que está faltando. Verás, con lo que ahora tienes, que son las técnicas, las frases, etc., y cómo hacerlo y bla, bla, bla. Eso está bien, no es malo. Es mejor eso a que no hagas nada. Pero digamos que solamente estás corriendo tu 20%, teniendo un 100%. Cuando tú eres un hombre masculino, todo se magnifica y se multiplica. Entonces, ese 20% al que, digamos, estás corriendo tu máquina, si lo quieres ver de alguna manera, tu motor está corriendo a 20%, pudiendo correr a 100%. Entonces, ¿cuál es ese 80% que está faltando? Es tu masculinidad. Y aquí es donde a muchas personas no les gusta escuchar este mensaje. ¿Por qué no les gusta? Bueno, pues porque aquí ya no depende de cuánta información acumules o cuántas personas te hayan contado cosas o cuánto hables, porque hay muchos preachers, muchos que intentan enseñar esto y no lo están viviendo en su vida. Entonces, aquí es donde se define quién ha estado en los entornos de alto valor, quién está en los lugares de alto valor, quién es una persona socialmente calibrada, quién es un verdadero hombre, quién es un verdadero hombre masculino. Y esto se siente, es una presencia que se emana. No es algo que puedes fingir y es como la diferencia entre un niño y un hombre. Es muy evidente, es obvia y muy clara. ¿Y sabes quién lo ve? ¿Quién lo ve más obvio y más claro? Obviamente. ¿Quiénes están diseñadas para sentir la masculinidad de un hombre? Las mujeres. Entonces, cuando no está resultando bien lo que estás haciendo, es por esta razón. Es porque se siente la debilidad, se siente que no hay ese carácter, no has forjado a cero y no existe esa masculinidad dentro de ti. Ahora, esto no es tu culpa. De hecho, no es ninguna, no es un enigma del por qué no estés desarrollado en esto. Porque toda la sociedad tiene tantas cosas mal que esto no es ninguna, vaya, no es ninguna sorpresa. Lo que sí está mal es que no hagas nada al respecto sabiendo esto. Entonces, empieza a correr al 100% de tu capacidad este motor que eres tú. No está corriendo más que al 20% si nada más quieres saber unas cuantas frases y técniquillas. Eso es para pajeros y para acumuladores de información. Pero si quieres realmente las mejores recompensas, el 1% y gozar de lo mejor que esta vida tiene que ofrecer, tienes que convertirte en un hombre masculino. Tienes que explotar a tu masculinidad. La buena noticia es que todos tenemos esto. La buena noticia es que tú que me estás viendo tienes esto. Tienes esta energía dentro de ti. Existe. Todos tenemos ambas energías. Pero esta energía que tú como hombre tendrías que estar desarrollando no está, nada, nada está hecho para que tú lo, de hecho, todo está en contra para que no lo desarrolles. Por eso, es que cada vez la brecha se va, se va, se va abriendo más entre los que sí saben y los que no. Y es muy evidente, cada vez es más evidente y más lo va a ser. Entonces, es tu oportunidad de destacarte, de distinguirte y de salir del montón. Ahora, esto no va a ser fácil, es verdad, no es nada sencillo y créeme, muchas, muchos de los que van a los seminarios, de ahí, muchos continúan el camino, pero muchos no. Es como cuando vas al gimnasio en enero. En enero entran muchas personas, pero ¿quién está en diciembre del 31? Muy pocas, muy pocas de las que entraron. Lo mismo es en el aula, en el aula GS, en el agora GS, ingresan muchas personas y muy pocas siguen el camino y eso es el orden natural de las cosas. Por eso cuando me dicen, ay, este, si todos fueran alfas, no seas, no seas pendejo, no plantees estupideces, eso no es posible porque no todas las personas tienen lo que se necesita. ¿Todas pueden serlo? ¿Todos tienen el potencial? Sí, pero no todos quieren seguir ese potencial, no todos quieren la disciplina, no todos quieren el forjar a cero, no todos quieren invertir en sí mismos, la pasividad, el querer todo gratis, etc. Eso es un enemigo del hombre masculino, es impotencia. No saber hacer dinero es impotencia, no saber vender es impotencia, no saber hablarle a una persona es impotencia, no tener la vida que quieres es impotencia. ¿Cuántos impotentes conoces? Quizás eres uno. Bueno, está bien, el problema está en que no hagas nada. Así que esos son mis dos centavos acerca de este tema. Muy, muy importante que nos acompañes en Masculinidad 2.0. Por eso tenemos el orden de los seminarios, por eso es así, es Masculinidad 2.0, que es la parte más importante de esta base, el core y todo lo que te vuelve un hombre masculino. Luego seguimos con las interacciones sociales en vivo, en práctica, en el aula y en el campo te vigilamos, hacemos todo, te corregimos y las prácticas, corriges prácticas, corriges lenguaje no verbal, corriges cómo llegar, qué decir, cómo hacerlo, etcétera. Ahí se te corrige, en el grupo de control se te corrige, se te dice cómo tienes que hacerlo. Luego, posteriormente, lo practicas con chicas en igual, en un ambiente controlado y luego lo practicas en la calle, en la vida real, y eso es lo importante, que empiezas con unas bases, luego te damos las técnicas, decimos que tienes que ajustar, lo practicas, lo llevas a la vida real y entonces ya eres las enseñanzas, ya te conviertes en las enseñanzas. Obviamente tienes que seguir practicando todo esto porque no va a ser como de la noche a la mañana y después de eso, entonces te convertimos en un amante supremo que ese es el nuevo seminario porque te darás cuenta si has tenido experiencias sexuales que esto es un tema del que nadie está hablando y que es bien importante que cada vez nos desconectamos más por toda esta digitalización y por muchas otras cosas más que voy a tocar en otros videos pero es bien importante que seas un buen amante y no tanto por qué van a decir, etcétera, porque eso es como ego sino por ti mismo y por la conexión que tienes contigo mismo y tu masculinidad tu hombría y cómo te sientes contigo mismo. Pero bueno, eso ya es un tema más elevado que incluso tiene que ver con la espiritualidad. Como sabes, todo en GES lo conectamos con estas cuatro áreas, estas cuatro áreas las más importantes de nuestra vida y bueno, espero haberte dado más luz en este tema que es bien importante. Es muy probable que por esto no estés aumentando tu valor como quisieras, es por esto que no estás siendo tan atractivo como podría ser y qué mejor que en lugar de correr a un 20% esa máquina la corras a 100. Ese es mi mayor deseo y por eso nos vemos en los seminarios. Aquí abajo te voy a dejar el link para que puedas inscribirte. Se llena muy rápido. Tenemos pocos lugares ya disponibles. Estamos ya con el tiempo encima. Ya viene este seminario. Así que si quieres realmente tomar acción así, va como lo dijiste en 2020, enero. No estés, no se te olvide que ya empezaste otro año, entonces este es tu año. A este es cuando lo tienes que hacer y nos vemos ahí. Déjame un timestamp, una ventana de tiempo, una entre comillas de qué es lo que más te llevas de valor. Comparte este video con quien crees que sea más necesario. Recuerda que tu progreso es mi propósito de vida, tu mejor versión de misión, pasión, emoción, obsesión. Y nos vemos en el que sigue. ¡Gracias! ¡Gracias!